Acá estamos con Selva Lucía y con Jimena, ambas jugadores del profesor Méndez de la Escuela Esperanza. ¿Cómo están? Bien. ¿Cuántos años tiene? 12. ¿En qué posición juegas? De 6. ¿Cuántos años juegas futbolía? Ya van dos años que voy jugando. Esa posición número 6, ¿qué posición es? Es de lateral abajo de él. ¿Qué hace un lateral abajo? Solo juega en su mismo puesto, no sea para acá y para allá, es donde más defiende. Muy bien, a ver, cuéntenos un poquito en qué posición juega y cuántos años está ya en el fútbol. Tengo, juego de puesto número 8, ya voy tres años en el fútbol. ¿Qué es la posición 8? Juego de medio. ¿Medio campo? Sí. ¿Qué hace un medio campo? Se quedan en medio de la cancha para ayudar a las delanteras. ¿Qué opinas del apoyo que está dando Fútbol Connect para que ustedes, que son tan jovencitas todavía, puedan surgir en el fútbol? Lo que yo puedo opinar es que está bien porque más antes solo los hombres jugaban, ahora solo se pueden mujeres y las mujeres son más fuertes parece que los hombres porque jugar fútbol no te hace menos mujer, sino te hace más perfecta. Así es. ¿Admira alguna futbolista acá en Bolivia? ¿Mujer? Bueno, no miro mucho los partidos, pero bueno, la admiro a la hija del profesor Méndez. ¿Carla? Sí, que ella juega, me encanta cómo juega, es una buena futbolista. Muy bien, ¿y usted tiene alguna admiradora? Sí, también es ella porque es la que más nos entrena, nos saca adelante y es la hija del profe. Así es, Carlita es buena jugadora, también ella creo que está ayudando a que ustedes puedan salir adelante, ¿no es cierto? Sí, nos da buenos consejos para salir porque antes decían que las mujeres no podían, que solo era barrer, panchar, tipo de mujer, pero ahora con la ayuda de Fútbol Cone podemos hacer las mujeres también lo que hacen los hombres. Bueno, me alegro mucho por tus palabras. ¿Dónde entrenan? ¿Qué 10 de la semana entrena y qué horarios? Bueno, entrenamos en las pampitas, en la plaza, entrenamos todos los días, en la mañana entrenamos en el matadero de 9 a 10 y media y en la noche entrenamos de 7 y media a 8 y media. Muy bien, ¿quiere mandar saludos? Sí, mando saludos a mis padres que me están viendo desde allá y a mis hermanas. Yo mando saludos a mis padres y a mis hermanos que los quiero mucho. Muy bien, muchas gracias. De Padre Fútbol Conect le vamos a regalar una manilla, invitarla a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a mirarnos también en nuestra página de Facebook. También estamos publicando las fotos de ustedes en Instagram y que sigan adelante y que gane el mejor hoy día. Sí. Gracias. Gracias.